Para hablar del tema, Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Muchísimo gusto a la orden. Qué gusto verte después de tantos años, Rogelio. Luego de tres años de su aplicación, ¿ya se puede hacer una evaluación objetiva de la efectividad de los programas sociales del gobierno del presidente López Obrador? Mira, el Coneval ha hecho una primera aproximación a los programas sociales, sobre todo en su diseño y en sus primeros meses de implementación. Todavía es pronto para saber su impacto. Ahora que vengan las nuevas cifras de pobreza, Alberto, se van a dar a conocer en dos meses, a principios de agosto. El Coneval tiene que dar a conocer las cifras de pobreza. También vamos a tener, por parte del INEGI, algunos datos sobre la cobertura y los programas más grandes, a quiénes llegan, cuánto llega, cuál es, digamos, su alcance. Y eso también va a dar unos datos. Y también la Auditoría Superior ha estado haciendo unas cosas. Pero, digamos, yo creo que si nos atenemos a que llevan dos años y meses operando, pues todavía es pronto para una evaluación definitiva, aunque sí hay elementos sobre su diseño y sobre su alcance. Y algunas dudas sobre a quiénes están llegando por cómo se hizo el censo del bienestar, Alberto. Rogelio, vamos a esta pregunta dialéctica, digamos. ¿Cuál es el programa que más ves completo, más fuerte, sólido de esta administración? Mira, el programa Emblema es el que acaban de presentar justamente en el reportaje, el programa de otros mayores, porque viene con la historia, ¿no?, de cómo se creó en la Ciudad de México, en el gobierno, cuando Manuel Obrador fue jefe de gobierno acá. Después fue retomado por el gobierno federal, ¿no?, desde el último año del presidente Fox, pero sobre todo ya en el sexenio de Felipe Calderón se creó eso que se llamaba 70 y más, que llegaba sobre todas zonas rurales. En el siguiente sexenio se amplió algunas zonas urbanas marginadas, pero es hasta ahora con este gobierno en que toda persona mayor de 68 años de edad recibe el programa y se colocó en la constitución. Entonces, por eso se le llama pensión universal. Le llega a todos, pobres o no tan pobres, en fin, solo por la edad. Yo creo que ese es el programa emblemático y pues funciona bien porque basta acreditar la edad, ¿no? O sea, si la gente demuestra que tiene 68 años, pues se lo dan. O sea, no hay mayor requisito más que el edad, porque es para todo mundo, ¿no? No hay que mostrar ingresos o necesidades. Puedes vivir en una colonia muy pobre o en una colonia muy rica, puedes vivir en una zona rural o en el centro de la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez o lo que sea, y de todos modos a todo mundo se le asigna. Entonces, por ser una pensión universal, yo creo que es el programa emblemático y el que funciona. No sé si la palabra es sólido, Alberto, pero digamos, pues está estructurado. La discusión es si no duplica subsidios con los subsidios que se hacen de pensión mínima garantizada, porque algunos a los mayores, el problema es que son pocos. O sea, es como el 30 al 40 por ciento que reciben subsidio a su pensión de la Seguridad Social, digamos, ¿no? Hay quien tiene un subsidio a su pensión de la Seguridad Social y además de decir este programa, porque este programa es para todos. Esa sería la discusión fiscal, digamos, pero dada los montos de este programa, pues no es grave y si tiene, digamos, esta cobertura. Es esto que se llama a nivel internacional pisos mínimos, pisos básicos, donde esto queda agrenzado para todo mundo. Ojalá lográramos una homogenización para no duplicar subsidio y que quien ya recibe subsidio en su pensión o viceversa, pues, pero básicamente funciona. ¿Y cuál es el programa social del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene más deficiencias, que está más flaco, que es más débil? Mira, ahí hay que Coneval presenta en sus evaluaciones, digamos, una crítica básicamente a dos cosas. Al proceso, digamos, de selección, que no fue suficientemente transparente y que entonces no hay una... No hay información como para poder evaluar, ¿sabes? Como cuando los auditores dicen, ni siquiera puedo opinar porque no tengo la información completa de a quién realmente le está llegando en algunos de estos programas, ¿no? O coberturas muy pequeñas, como lo que se hizo, se desaparecieron las estancias infantiles, se dijo que se iba a hacer una transferencia monetaria a mujeres, madres de familia, pero claro, es un grupo muy pequeño y la transferencia no garantiza que haya un servicio de cuidado infantil. Entonces sí, claramente hay una pérdida o la desaparición del programa Prospera, que tenía un componente de nutrición infantil para el desarrollo de los niños en sus primeras etapas de vida, y ahora quedó solo como un programa de becas donde no importa si están en primaria, en secundaria o en bachillerato, reciben los mismos 800 pesos las niñas, adolescentes, jóvenes que reciben este programa, que son como 8 o 9 millones, según los datos oficiales de la Secretaría de Educación, Alberto. Ahí está un poco la problemática y por eso va a ser importante estos datos que va a dar Inegi, porque el efecto redistributivo, o sea, no tanto el social, si resuelve un problema, el efecto redistributivo lo vamos a ver qué tanto de esto llega a las personas más pobres y qué tanto se diluye en hogares de mejores condiciones. Rogelio, que es algo que tú has defendido desde hace 20 años, o sea, hay que romper el círculo de la pobreza para empezar a ver esa restitución de mejoría de estatus. Eso es lo que vamos a ver en este reporte de Inegi, porque ya son tres años y ver entonces cómo viene ese índice de pobreza en un par de meses. Es que ahí los programas sociales, Alberto, son insuficientes. Mira, siempre se ha pensado, y esto lo hemos dicho y lo hemos comentado en alguna ocasión incluso contigo, no es posible que un programa social resuelva la condición de pobreza porque esa tiene mucho más que ver con la condición laboral, con la condición económica, en qué trabajas, cuánto ganas, bueno, si tienes o no tienes trabajo, cuánto ganas. Entonces, es el trabajo el que tiene que mejorar las condiciones de la pobreza, digamos, porque el determinante central lo que explica la pobreza es el ingreso, aunque también están las otras carencias, pero la más determinante es el ingreso. Entonces, ahí es donde creo que los programas sociales quedan insuficientes, quedan truncos, y la política laboral, si bien tiene algunas cosas buenas, como el incremento al salario mínimo o como esta nueva ley para prohibir el outsourcing o la reforma laboral, que todavía no se acaba de implementar para que haya estos nuevos tribunales de justicia laboral y para que los sindicatos ya sean democráticos y la gente que trabaja sea quien elija y no sean los líderes los que pongan o los patrones los que van y compran el sindicato, como en la construcción, que dicen, esta obra está protegida, que hizo el contratista fue y compró una placa, no hay sindicato, es un acto totalmente de simulación, digamos, todas estas cosas que mejorarían las condiciones laborales de la gente y permitirían, según nosotros, según la acción ciudadana frente a la pobreza, resolver el tema básico de la pobreza, que es el ingreso, Alberto. Los programas sociales pueden ayudar, pero son un complemento, no pueden sustituir, es como la comida, es un complemento alimenticio, pero no sustituyen, algo así, yo daría ese tiempo. Es un tema complejo, ¿verdad, Rogelio? Pero bueno, ¿qué esperamos en este reporte de Indegi? ¿Es cuánta gente, digamos, pasó a la pobreza o cuánta gente de la pobreza salió de esa condición? Mira, ahí sí, todo apunta a que vamos a tener muy malos resultados, el mismo Coneval lo ha anticipado con sus estimaciones, todavía no con la cifra oficial, tienen que esperar a los datos de Indegi, pero sabemos que con la pérdida de empleo que hubo por la pandemia, incluso por la crisis, porque no crecimos nada durante el 2019, antes de la pandemia, y la crisis de que cayó el Producto Interno Bruto el 8% en 2020, y todos los ingresos que se perdieron durante los primeros, después de marzo de 2020, todo esto, el cálculo, Alberto, es entre 10 y 12 millones más de personas en pobreza, y la duplicación de la pobreza extrema por ingresos, o sea, la gente que no gana lo suficiente para la canasta alimentaria, o sea, gente que no tiene ni para comer, se duplica, esa es la estimación que acaba de presentar un estudio muy serio, muy riguroso, del equis del Ibero, en COVID-19, que da seguimiento a estos temas con una metodología muy rigurosa, y muy similar a la de Coneval, ahora tendremos que esperar, ¿no?, a estos datos que tendremos a principios de agosto, pero yo creo que 10 millones de personas más en pobreza, lo cual les traje. Son 10 millones más de pobres, ¿de qué cifra? De 62, o sea, de 62 a 72 millones. De 62 millones a 72 millones, híjole, pues sí, sí se ve complicado, Rogelio. Muy, muy serio, y es que México fue de los países en donde no se hizo ninguna inversión especial, ninguna medida especial, no se, no se, no se le protegió el ingreso de las personas, entonces, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingreso, se les mandó a su casa, y el gobierno dijo, no, pues yo, no, ahí están los programas sociales. Pero mira, los programas sociales pueden funcionar, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, 1,500 pesos para un adulto mayor, bueno, está bien, pero para un hogar que perdió su ingreso no resuelve. La beca de 800 pesos para que la niña indígena vaya a la secundaria, yo creo que está bien, los 800 pesos, pero para un hogar en Monterrey, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Veracruz, en todo el país, pues, en Ciudad del Carmen, que se quedó sin trabajo de un día para otro, pues, los 800 pesos de esa beca, suponiendo que lo recibieran. Muchos no lo recibían, porque sobre todo es rural e indígena, y esto sucedió sobre todo en las ciudades, pero aunque lo recibieran, pues no cubre más que la canasta básica para dos días y una familia de cuatro personas. Entonces, no, el gobierno no tomó medidas de protección del ingreso y del empleo de las personas, y por eso es este efecto de 10 millones de personas. Ojalá me equivoque, me encantaría que nos viéramos dentro de algunos meses, me dirías, Rogelio, te equivocaste, son mal tus datos. Me encantaría hacer un mea culpa. Lo vamos a hacer, Rogelio, lo vamos a hacer. Yo sería muy feliz de hacer un mea culpa, porque me encantaría que el país hubiera menos pobreza. En dos meses, Rogelio, es el compromiso, porque romper la pobreza, híjole, tiene mucho más aristas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alberto, qué gusto verte. Igualmente. Vamos a hacer una pequeña pausa, siga con nosotros, tenemos mucha más información. Los programas sociales, qué tan eficientes, efectivos, han resultado en estos tres años de administración. Regresamos.